Todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de Todo Un Poco, cuéntalo ya Martínez, suscríbete y no se te olvide tocar la campanita. ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? Mis amores lindos, yo desaparecí estos días. Me vine a pasar unos días con mis amigos, con sus hijos, con mi hijo, a salir un poquito como de la rutina. La pasamos increíble, pero bueno, ya hay que regresar a trabajar y mientras aprovechando cada segundo de verlo crecer, de verlo bien y eso de que conviva con la gente que lo ama, que lo amamos. Se pasa tan rápido el tiempo, está impactada. Vean esto. ¿Se acuerdan que está en mi barriga? Ya camina, ya es independiente. Está increíble. ¡Diles hola André! ¿Vas a dar concierto, artista? Muy bien, mi amor. Tirado. Eso. Y ¿Por qué? Gracias por ver el video.